Buenas todos chavales, nuevo video para el canal de... ¿De quién? Esperen, vamos a estar jugando en Nuevo Modo, ¿no? Thanos, yo soy Chet Alonso, pero no, hoy día no quiero ser Chet Alonso Creo que hoy día, sí, hoy día vamos a ser Chetanos in the house Chetanos, vamos a ir a Señor Garazal y vamos a matar a Nubin Y vamos a quedar vivos, ¿por qué? Porque soy Chet Alonso Y después de eso, después de haber desterrado a todas las personas Y después de haber desacado a la mamá ahí Vamos a agarrar a Thanos Y vamos a romper todas las piernas que hayan Vivas o muertas Pero primero para eso hay que coger un arma, así que vamos a ir a agarrar un arma Tranquilamente, tranquilo en John Wayne, vamos para acá Disculpen si no subió video, he estado estudiando, no he hecho nada malo He estado estudiando como todo ser humano que tiene que estudiar Así que, desde lo más profundo de mi corazón, lo lamento Ya van a volver los videos como este Probablemente este ni lo edite ya que son cortos y todo eso Pero le voy a entregar esta kill Esta kill se la voy a dedicar Amigo, ¿estás bien? Ay Mira, pocas probabilidades habían De que tú ganases ¿Está acá al lado? Ah no, estaba un poquito lejos Yo dije, ¡hostia! ¡Hostia! Ah, pero... Ah, pero bueno, igual me quedo toda esta arma Igual, gracias Sí, o sea, yo ahora mismo te lo agradezco ¿Te lo agradezco? Y me las quedo Espérate Antes de quedarme esta belleza ¿Quiero? ¡Matar a este! Espérenme Ah, mira, mira Sí, sí, sí Mira, construye, minecraftero Construye, va A ver que me construyes A ver No tengo vida Rompe, rompe Viva mancra Coño No siento No 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 Hostia ¿Es solo ese? Dime que si por favor Eso fue intenso 5 kills Nada mal Vamos a matar esto Vamos a quedarnos con esto Por favor quiero acertarnos No tengo vida Me revientan en un segundo I want to be Thanos Please Let me be Thanos Por favor ¿Qué hace ese Thanos tirándose a la tormenta? ¿Será retrasado? Ta Tan Miren se lo están reventando más encima Nosotros se metió a la tormenta Si no que lo están Bueno 60 60 de vida tampoco es tanto Voy a ver si hay cajita Y me toca vida O igual no Gracias No por ahí está el Thanos Así que Ya saben que toca No tenemos poca vida Así que prefiero arriesgarme Quizás demasiado Lo que me estoy arriesgando Pero bueno Hemos estado jugando bien Con los materiales y todo eso Así que Me voy a dar un gustito Y voy a venir para acá No he tenido que ser Una Vendaje Mira se están reventando Tan ¿Saben que ese guante en verdad? Es como Hostia Ah bueno Un vendaje Algo Algo ¿No? Agarramos Esto Y ponemos esto O no Prefiero esto No no Esto Esto Y sumamos A tomar Por Caso Thanos ¿Te podrías tú acercar a mi Para que yo te Hostia La puntería Hola amigo Ok Yo Voy a lutear a ese tipo Me gustaría que tú No te acerques mucho a mi Para que yo lo pueda lutear Y todo eso Gracias Espérense Esta arma Me va a dar la vida Esta arma Me va a dar la vida Bueno Que esto tenía vida O no Algo así como Oh Miniscu Voy a hacerle Un trucazo ¿No? El amague Cosa que él vaya allá Porque debe ser Tontito Esta bola Sería miedo A tomar Por saco Destinie Sin alray ¿Cómo se ocupa esta basura? Una Eso 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 NIR Vamos a ir lento Ya que todos queremos saltar LTE Láser RT Puño Y Asalto Allá Es fácil Supongo No O sea Por ejemplo Si ahora mismo Quiero pegar un puñaco Llego y hago así Así que supongo Que he visto videos Y todo eso Así que Supongo Que voy Saltando Como Retrasado Ahí A tope Ahí Hostio Pero esto es Es la droga Y el headshot Me mata ¿Dónde está la people? Hola Hola Muy buena Ahí Igual Manqueo Un poquito Es que Ya saben No se ocupan Los poderes O sea Y es muy lento Así que Me van Me van a reventar Deja Deja Oh Me gustaría Ese bidón Oh Pero no puedo ¿Por qué será? Vamos a volar Que te he visto Que te he visto Ok No se como te he matado Pero te mate A ver Igual Ahora mismo Con mi vida Como que tampoco Es muy complicado Matarme Pero bueno Vamos Chavales Pim Pan Pum Allá Allá están construyendo Vamos allá A ver Oh Este puede correr Ah Quemando calorías Esto a tope Tomar por saco Me reviento a tu mundo Me reviento a tu mundo Ah El Thanos In the house Ahí A tope Con el aire Ah Quieren subir Ah Dudan de mi vida Yo a ver Yo a mí mismo Creo que me lograría matar Pero Parece que hay gente Un poquito manca Así que Vamos a volar Hostia Hola Me llamo Chet Alonso Ese tipo Bueno Igual con el Nosecob No me mataba Igual 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 no me mata Deja Serio Saben que lo estoy Haciendo a cada rato Como Güey Ya están construyendo A volar Y ahora Vamos a ver ¿Puedo ir a mi madre o Weeby? Vamos a cubrirnos Y vamos a matar a ese Oh, menos mal que le dije 1v1, por favor Tengo poquita vida Tengo que pegarle puñetaco Lo han visto porque yo tampoco No, lo vi Vamos chavales Este video va bacana A tope chavales Esto va para el canal Chetanos y mejor Chetanos ¡Suscríbete al canal!